Hola, muy buenos días. Hoy es lunes, el 13 de abril. Soy John, el superintendente de Mineral Wells ISD, y quiero hablar con ustedes acerca de varias cosas relacionadas a la escuela y al virus. Primero, tal vez han escuchado que el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que esta semana van a publicar un plan de regresar a lo normal en cuanto a la economía y los negocios de Texas. Y algunos tal vez están pensando, ¿y eso qué, cómo afectará a la escuela? Y la realidad es que el gobernador en su anuncio no dijo nada acerca de las escuelas y no dijo mucho específico acerca de los negocios tampoco. Entonces, lo que yo asumo, lo que yo pienso es que va a anunciar cómo los negocios o ciertos negocios pueden reabrir para que la gente trabaje y la economía no sufra más. Pero creo que va a anunciar eso con varias condiciones que aseguran la seguridad de la gente. Tal vez van a tener restricciones en números de clientes que pueden entrar en edificios, deberes en cuanto a usar máscaras, la distancia social y todo eso. Entonces, no sé exactamente cómo va a ser la orden, pero sí sé que no mencionó las escuelas nada. Entonces, ¿cuál es la situación de las escuelas ahorita? Todas las escuelas en el estado de Texas se han cerrado por orden del gobernador hasta el 4 de mayo. Entonces, puedo decir con seguridad que no vamos a regresar a la escuela antes del 4 de mayo y una pregunta muy común es ¿vamos a regresar después del 4 de mayo? Y la respuesta es todavía no sé. Depende del virus, depende de las condiciones en ese tiempo. Si hay muchos casos y muchos que están muriendo del virus, entonces probablemente no vamos a regresar el 4 de mayo. Si está bajo control y la situación se ha controlado un poco, tal vez sí vamos a regresar a la escuela en esos tiempos. Yo sé que los negocios de Texas están pidiendo que las escuelas lo más pronto posible regresen porque muchos no pueden trabajar cuando hay niños chiquitos en la casa. Alguien tiene que cuidarlos y los negocios quieren que todo regrese a lo normal. Pero a la vez hay que considerar la salud del público y si no es posible, pues no es posible. La otra pregunta muy común que estoy recibiendo es ¿cómo van a ser la graduación? Y creo que he hablado un poco de esto en el pasado en un video antes, pero la graduación no se sabe todavía. Vamos a hacer todo lo posible para graduarnos en persona en el estadio como siempre y esperamos hacer eso el 29 de mayo, que es la fecha original, pero eso no depende de nosotros, depende del virus y la situación médico del país, del estado. Vamos a ver. Pero sí he hecho el compromiso, no una promesa exactamente, pero vamos a tratar de graduarnos en persona, en el estadio, como siempre, porque yo creo que los alumnos lo merecen y todos los alumnos de la historia de nuestra escuela se han graduado así. No creo que nunca, ni durante la Segunda Guerra Mundial, ni durante la depresión, en toda la historia de la escuela, yo creo que cada año hemos tenido graduaciones. Entonces, no quiero que la clase de 2020 tenga otra experiencia, si es posible, pero no vamos a tomar ningún riesgo con la salud de los trabajadores, con la salud de los alumnos. No vamos a arriesgarlo. Entonces, vamos a estar mirando la situación y si no se puede graduarnos en mayo en persona, vamos a ver si en junio o julio o agosto. Y hay posibilidad de que, después de un tiempo, si no hemos podido hacerlo, que vamos a decir, mire, no va a pasar, no va a ser posible, entonces haremos otra cosa virtual o algo así, ¿no? Y también es posible que en mayo, en la fecha original, si no podemos graduarnos en persona, entonces para esa fecha hagamos algo virtual, algo en línea, y luego, de todos modos, en, digamos, julio, tenemos otra experiencia de graduación, pero en persona, no física en el estadio, ¿no? Puede ser que hagamos, que hacemos las dos cosas, ¿no? Una cosa virtual en la fecha original y una cosa, una graduación típica, tradicional, más tarde cuando las cosas del virus se han estabilizado un poco. Esas son las dos preguntas más comunes que estoy recibiendo, pero estamos aquí monitoreando la situación, escuchando las órdenes de los oficiales del estado y del país, y vamos a responder apropiadamente siempre, tomando en mente la salud de nuestros alumnos, nuestros trabajadores, y sabemos que los alumnos no les choca tanto, parece, este virus, como choca a los mayores de edad, pero también somos conscientes de que si un alumno se infecta, puede llevar a ese virus a sus familias, que puede incluir sus abuelos, personas con enfermedades, con sistemas de inmunización más comprometidos, visados o débiles, entonces no queremos, la escuela no quiere ser parte de expandir el virus, queremos ser parte de la solución y siempre vamos a tomar en mente la salud del público. Seguimos ofreciendo desayuno y lonche en la escuela Travis Elementary desde las 10 de la mañana hasta las 12 y media. Todos los días, lunes a viernes, el niño o el alumno no tiene que estar en el carro, los padres pueden ir sin los alumnos, simplemente tienes que decir cuántos niños tienes en casa y te darán ese número de lonches. También algunos han pedido hotspots para el internet en casa y tenemos 60 que han llegado y creo que han repartido la mayoría de ellos, creo que tienen algunos todavía para repartir hoy y creo que tenemos más de 60 en la lista de esperas, pero tienen 30 más que han pedido y no sé cuándo van a llegar esos 30, pero creo que cuando lleguen eso va a cumplir con toda la lista y todos los que han pedido un hotspot van a recibir, pero como digo, no hemos escuchado cuándo van a mandarnos los 30 que falta, pero si usted está en una posición que no tiene internet en la casa y necesita para que tus niños tengan acceso a todos los materiales académicos que tenemos ahí en línea, por favor manda un email coronavirus.mwsd.net y pondremos su nombre en la lista de esperas para esos hotspots. Creo que eso es todo lo que tengo, quiero decir que extrañamos a los alumnos, mis maestras extrañen a sus alumnos mucho, eso escucho varias veces durante la semana de las maestras que están mandando emails o poniendo cosas en Facebook, pero vamos a seguir de este modo por un tiempo, bueno por lo menos hasta el 4 de mayo y tal vez más, pero es necesario para la salud del pueblo, entonces eso es importante, gracias por su paciencia y cualquier pregunta por favor mándanos un email, estén atentos al sitio web, tenemos un link que dice coronavirus ahí y tenemos un link que dice home learning, aprendizaje en casa, por favor estén mirando esos links para informaciones, gracias, que tengan un buen día, adiós.